Ciencias maravillosas como haber vivido un encuentro cercano a la muerte. Uno diría para algunos es un momento difícil de la vida, pero al final termina siendo el momento más maravilloso jamás experimentado. Lo que se aprende, lo que se vive, lo que se experimenta jamás se olvida. Y más cuando quien lo vive es un hombre de la ciencia, un hombre de la medicina, un médico. Hoy tenemos un invitado maravilloso, una persona sencilla, amable, un ser humano con un gran corazón. Y luego de esta experiencia, pues aún más viviendo estas experiencias espirituales. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y tiene muchas especialidades, mucha experiencia a lo largo de su vida que pudiera tomarme unos cuantos minutos leyendo su hoja de vida. Le doy la bienvenida al doctor José Morales del Río, mi querido amigo. Un gran abrazo. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y yo sé que hoy será un día de gran bendición para toda esta comunidad. Bienvenido. Gracias por invitarme a tu canal, con tantos escuchantes. Y gracias a las personas conectadas que me dedican su tiempo para escuchar lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco antes de entrar. Hemos estado en un encuentro anterior hablando de este tema que inicialmente lo vamos a tocar. Pero es importante porque hay una comunidad nueva que llega que no sabe todavía qué sucedió. Vamos a hablar en esta primera parte, mi querido doctor José, de esa experiencia. ¿Cómo fue ese encuentro cercano a la muerte que usted vivió? Bueno, pues ocurrió hace unos dos años. Yo ya arrastraba desde seis años antes un problema cardíaco que me fue empeorando cada vez más y que me dio un susto, un susto importante que consistió en que al levantarme de una siesta caí desplomado entre un mueble y la pared. Y lo siguiente que pasó fue que me vi a mí mismo desde mi propia altura y mi cuerpo encajonado ahí entre la pared y el mueble, inerte, sin signos de vida, sin respiración. Lo cual, claro, en principio me dejó perplejo. Me había arrastrado primero en un torbellino, después acabé en el túnel, como tantas veces se ha descrito, que en realidad no es que sea un túnel o lo que sea. Yo lo viví como un espacio inmenso, sin límites, con oscuridad por todos lados, pero en la que yo me veía a mí mismo iluminado, me veía como si fuera mi corporalidad. En un cierto momento se hizo una luz, fui guiado, arrastrado hacia ella, como va un barco en alta mar, impulsado por sus velas. Yo sentía una dulce y cálida brisa guiados hacia una luz, una luz cenital, que a medida que me acercaba se iba haciendo más grande. Llegué a un espacio y en este espacio era como si desde la cima de una montaña viera un hermoso y maravilloso paisaje, un paisaje alpino, un paisaje de un amplio valle, con unos colores y una luminosidad increíble. Hay un detalle que cuando lo pensé después me hizo gracia y es que yo por un problema no tengo olfato y en cambio yo olía aquel olor a bosque, es decir, un perfume maravilloso. Además había un silencio sonoro. Sé que cuesta entenderlo, pero bueno, la verdad es que todo lo que se diga y toda la forma que yo intente de explicarlo se queda muy pobre respecto a la realidad que experimenté. Todo era amplificado, por decirlo así. Una inmensa paz, una inmensa conexión, una inmensa conexión que aún hoy día me deja su huella positiva y es que eso me ha hecho como más ecologista, más atento al cuidado de la naturaleza, al cuidado de ese entorno porque allí comprendes, bueno esa fue mi vivencia, en esa conexión comprendes que tú eres árbol, que tú eres piedra, que tú eres ese insecto que va por ahí. Es imposible de explicar ese estado de conexión, ese estado de empatía suprema y de bienestar. Un bienestar como no había sentido antes y como no he sentido desde entonces y dudo que vaya a sentir en una experiencia humana. Ese paisaje maravilloso en el que estaba yo muy cómodo, en el que apaciguó cualquier sentimiento de temor o de ansiedad que tenía, se fue paulatinamente haciendo más blanco, perdiendo color, más blanco, más uniforme y quedar al final una especie de espacio neutro en el cual pues yo me encontraba y en ese ambiente de bienestar. Es como si aquel contacto con esa naturaleza que yo había experimentado me hubiera puesto de muy buen estado de ánimo, de una alegría muy especial, de una conexión única. Miré hacia un lado, miré hacia mi izquierda y encontré un querido amigo de mi juventud, una persona maravillosa, una persona tremendamente espiritual que tuvo muy mala suerte porque en lo mejor de su vida, con 20 años, sufrió un tumor cerebral y sufrió pues una operación y consecuencias de esa operación y de su propia enfermedad pues que le dejaron tanto secuelas físicas como neurológicas y aunque su corazón seguía siendo un corazón que desbordaba aquel cuerpo pues el cuerpo poco a poco le fue abandonando hasta que nos dejó en la tierra. Pues allí lo volví a encontrar y tuve primero una gran alegría, un gran deseo de abrazarle, una emoción por verle extraordinario porque yo sé de su inmenso cariño por mí y yo por él y en lugar de eso él evitó la mirada y quiero enseñar algo sobre eso. Él veía cuando él en su vida en la tierra después de la operación quedó ciego. Él, tal como yo lo veía, estaba en su esplendor. Veía, estaba musculado, estaba elegante, con un traje formal y él en lugar de abrazarme me dijo mentalmente sigue, sigue, no me abraces. Más adelante comprendí el porqué y lo digo ahora y es que estoy convencido que de haberlo abrazado no hubiera habido retorno. Él renunció a eso para que, y es mi interpretación, para que finalmente tuviera una experiencia terrena otra vez. Cuando miré hacia mi derecha vi un ser de luz, un ser de un tamaño mayor del habitual, como unas tres veces una persona normal, pero en nada intimidatorio. En él todo lo que radiaba era aceptación, empatía, comprensión y su presencia, su presencia me infundía paz, me infundía tranquilidad, me infundía el sosiego y en un determinado momento yo vi delante de mí un panel o una especie de tablero, por decirlo de alguna forma, donde como si hubiera muchísimas escenas de mi vida, una especie de collage, de fotografías, de momentos, a veces importantes, pero a veces intrascendentes, pues las veía y las comprendía todas de golpe. Hay una sensación muy difícil de explicar y es cuando vi todas aquellas imágenes, sentí una sensación que me ha costado ponerle palabras y lo comprendí por otra persona que también tuvo una ECM, que fue el maestro Emilio Carrillo, que él tuvo exactamente la misma visión, la misma sensación y la definió como un sentimiento en el que todo estaba perfectamente encajado, de que todo en esa vida encajada. Es decir, en lugar de ser, de ver la vida como una serie de momentos aleatorios sucesivos, parecía como si todo aquello fuera una especie de camino trazado en el cual todo tenía sentido y en el fondo, yo lo pienso hoy en día, todo era un aprendizaje. Tras ver aquello, me llamó mucho la atención los momentos de ignorancia o de maldad, por decirlo así, por mi parte, o de perjudicar a otras personas habitualmente sin querer, pero que no evitas el malestar de esa persona. Y lo tremendo, y que fue para mí una emoción como yo no había sentido nunca antes, era que no solamente veía las consecuencias de mis actos, sino que de forma refleja, de forma empática, sentía en mí las sensaciones, las sensaciones emocionales y las sensaciones incluso corporales, a pesar de no tener yo corporalidad, que tenía la persona en ese momento. Si a ese momento, pues por una mala palabra mía, se le puso una bola en el estómago, yo sentía esa bola en el estómago. Imagínense todo eso de golpe, de un vistazo, y en una persona, pues que la verdad es que me quedé muy confundido de ver lo que me parecía que era un desastre de vida. Paralelamente, ese ser de luz, ese ser que me infundía tranquilidad, de una forma que podemos decir telepática, no recuerdo un lenguaje, que por sí que recuerdo una transmisión de emociones directas, pues me transmitía tranquilo, no te preocupes, es el proceso, es normal, es tu ignorancia, no te sientas mal. Yo sentía un inmenso sentimiento de desasosiego, diría que de culpa. Y entonces, yo que era capaz de ver las consecuencias de mis actos durante toda mi vida en ese momento, pues lo que me brotó es, yo quiero volver y quiero arreglarlo, quiero arreglar esto. Fue lo que me salió. Y este ser de luz, pues me transmitió, bueno, si quieres, puedes volver, no pasa nada. Paralelamente, se me llamó la atención una especie de dintel, de paso, en esa claridad luminosa hacia otro espacio aún más luminoso, pero todo de una forma muy difuminada. Era como un umbral. Hubiera sido un umbral, y yo estoy convencido que de haber pasado ese umbral hubiera sido un camino sin retorno. Pero ante mi emoción, mi desasosiego y la permisión, digámoslo así, del ser de luz, de que podía volver, lo siguiente que recuerdo es como una caída hacia atrás y verme, pues, segundos después, por decirlo de alguna forma, porque no hay tiempo en esta experiencia, pues, segundos después, verme de nuevo en mi cuerpo, aquel cuerpo que quedó encajado entre el mueble y la pared y con una gran sensación de dolor, una sensación de dolor sobre todo en la espalda, en la zona interescapular, también en la frente, donde después pude comprobar que tenía un chichón. y con torpeza fui como pude, casi arrastrándome hacia la cama. Allí recuperé un poco el aliento, intenté recuperarme de aquella experiencia tan alucinante que yo había vivido. Y, bueno, cuando pude, me levanté. Mi esposa estaba en el salón. Cuando me vio dijo, oye, ¿tienes un chichón ahí que te has dado un golpe? Yo salí como pude. Sí, sí, me habré dado antes un golpe en la oscuridad. Y, bueno, pues, ya no le dio más importancia. Entonces, después de esta experiencia, pues, durante unos meses la tuve en reserva, intentando, pues, integrarla. Y un día, pues, me sentí con fuerzas y la manifesté en público. Primero en un entorno familiar, después en pequeños foros de internet. Y de todo este proceso de difusión, pues, quizás lleva un año. Y, bueno, pues, hace quizás un par de meses tuvimos una maravillosa entrevista entre usted y yo y sus oyentes que después, pues, agradecieron amablemente mi experiencia. Doctor José, aquí hay muchos puntos de reflexión. Muchos puntos de reflexión. Indudablemente, el primer encuentro que tuvimos es maravilloso. Pero siento que con el paso del tiempo también hay cosas que se van recordando. Hay palabras claves que usted ha dado hoy que es maravilloso que ya las voy a colocar en contexto poco a poco para ir ampliando esa experiencia que indudablemente le cambia a la vida a cualquiera. O sea, luego de vivir esto es una transformación inmediata. Es un proceso, es un salto cuántico, como decimos nosotros popularmente hablando, para tratar de decir que hay un cambio que se da de una forma maravillosa. Yo quiero empezar a hacer una serie de reflexiones para que usted, por favor, no vaya ampliando esos momentos. Porque hay muchas cosas hermosas aquí para compartir hoy. Lo primero, usted es médico. Usted es médico. Cuando un médico ve que el cuerpo de un médico, que es el del mismo, está tirado en el suelo, yo pensaría que lo primero que se pregunta uno, doctor José, es si el que está allá soy yo, ¿quién es el que está viendo? Efectivamente. A ver, lo que ahí pasa, pasa que fuera, como decimos, fuera del tiempo. Si tuviera que decir cuánto duró esta película, diría que dos horas, pero yo sé, como médico, que no puede ser más allá de minuto, minuto y medio, porque si no, hay lesiones. El cuerpo no lo resiste, claro. Exactamente. Pero yo hoy día comprendo que mi conciencia sí que estuvo allí y sí que tuvo una experiencia maravillosa y transformadora. Claro, yo cuando vi mi cuerpo enseguida comprendí que era un cuerpo inerte, un cuerpo que no respira. Yo eso lo he visto cientos de veces, para mí no tiene eso duda. Ya después, la verdad es que metido en el proceso, lo que menos pensé fue en mi cuerpo. De mi cuerpo me acordé cuando volví. Cuando volví y sentí la experiencia humana del dolor, del dolor sobre todo la espalda, cuando yo venía de un lugar de bienestar supremo. Es claro, pasar de conciencia a experiencia humana no es tan fácil de un solo salto. Cuando viene ese momento, doctor José, y ya ahorita vamos a avanzar un poco en el tema, como médico, porque aquí lo que quiero es como tratar de comprender y que la comunidad también entienda, que el alma en ese momento cuando está viendo su cuerpo, esa alma empieza como a reaccionar basado en la profesión que tiene. Es decir, usted es médico, ve su cuerpo tendido, no aparece ese instinto de querer ayudar al cuerpo a que reaccione o en ese momento desaparece ese interés por la corporalidad, por ese cuerpo que es el mío, que lo estoy viendo. Pues, diría que no, diría que no y otros testimonios como el de la doctora Vallejo Nájera, la psicóloga, pues, cuenta que también tuvo una ECM que le ocurrió lo mismo y como a mí, y uno dice, y uno dice, pues mira, ahí está el cuerpo y además tuvo una experiencia compartida con otra persona y bueno, mira, pues, 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 ¿qué vamos a hacer? Venga, pues seguir adelante. O sea, yo más que intentar hacer una reanimación, no, yo comprendí, yo creo que tampoco hubiera sido, hubiera sido eficaz, o sea, no era meterme ahí otra vez. Pero no apareció en ningún momento como ese pensamiento de querer ayudar o algo. No, 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 más bien, a ver, al principio me arrastró el proceso, ya digo que fui como absorbido por un remolino, yo desde verme a ser absorbido por el remolino, tampoco no es que pasó mucho rato, pero a partir de ahí ya todo fue de una forma mecánica. Y por supuesto, el cuerpo, el cuerpo no me interesaba, y yo más bien estaba en una en una experiencia tan alucinatoria, tan extraordinaria, tan omnisciente, conectado con todo, comprendiéndolo todo, sabiendo sin saber, ¿no? Y estando donde no estás, que la verdad es que, ya digo, la experiencia me arrastró y a partir, yo diría que a partir de abandonar mi cuerpo, también abandoné mis intereses materiales, por decir así, incluido el de mi propia corporalidad. Doctor José, usted nos dijo en los minutos que llevamos que su amigo, que había trascendido muy joven, él había fallecido y era ciego, y sin embargo, cuando usted se lo encuentra, porque quiero hacer esta reflexión para todos nosotros, usted se lo encuentra y él está viendo normal, pero usted también tenía, en el momento de la experiencia, había perdido la capacidad del olfato, de poder oler, y estaba oliendo el paisaje. Aquí hay dos puntos que es para analizar que es bien interesante y es que su amigo que era ciego veía y usted que no podía oler olía. O sea, estamos hablando de que en el plano espiritual la enfermedad no existe. Sí, yo muchas veces he reflexionado el por qué estaba, lo que estaba en la experiencia, porque yo he vuelto con la sensación de que nada es al azar. Y cuando yo he compartido con personas que habían perdido seres queridos una, como decir, duda, una inquietud que tienen muchas personas de las que han hablado conmigo es ¿y qué me encontraré? ¿Qué me encontraré yo? ¿A mi hijo en su lecho de muerte cuando estaba ya demacrado? ¿Qué veré? ¿A la persona que sufrí aquel accidente y quedó destrozado? Y aquello tenía un mensaje yo lo comprendí después muy claro para mí en concreto y más sobre todo para las personas a las que después tenía que transmitir mi experiencia si como es el caso lo estaba haciendo y era que uno se encuentra en el otro lado a la persona en su mejor momento. no desde desde el último fotograma de la corporeidad sino con con un brillo y con y con una y con una plenitud que que en la cual cualquier defecto cualquier cualquier problema que hubiese tenido en el en su en su vida terrena quedaba quedaba soslayado. y respecto a mí pues claro yo veía podría decir que colores que no volveré a ver colores que no existen por decirlo así yo 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 tenía en la vista esto en el oído ya digo tenía una percepción muy especial y en el olfato yo olía la naturaleza en realidad yo creo que es que nosotros nos es decir y en el tacto también sentía una brisa muy agradable yo creo que todos los canales sensoriales se me ocurre todos los canales sensoriales de esta vida terrena y que y que y que y que nuestra 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 mente humana que había quedado en el cuerpo digámoslo así en la tierra pero puede comprender o estaban estaban en su plenitud yo diría que no había ningún sentido que estuviera a botargado al revés todo era plenitud todo era conexión pero era conexión con esos cinco sentidos y con diez sentidos más que hubiese tenido o sea es que te conectas de una forma tan tan increíble que que no después no puedes transmitirla yo soy consciente si no me doy a entender que me disculpe tu audiencia porque porque es que muchas personas no hay palabras es la inefabilidad sí aparece ese fenómeno en la inefabilidad que es la incapacidad de con palabras de escribir todo lo experimentado sí Eben Alexander lo definía como querer escribir una novela con la mitad de las letras claro claro se vive una experiencia que es increíble aquí hay reflexiones muchas reflexiones que van llegando y que se van dando a lo largo de esta conversación doctor José es una cosa muy curiosa cuando yo le preguntaba de su cuerpo la pregunta anterior y usted decía a mí el cuerpo no me importaba porque estaba viviendo esa plenitud esto para la reflexión de toda la comunidad de todos de todos nosotros porque aquí estamos es para aprender para asimilar esas experiencias que otras personas como el doctor José ha vivido y es que desde la espiritualidad del cuerpo no importaba y sin embargo nosotros desde la humanidad lo que nos importa es el cuerpo se nos olvida que somos seres espirituales cuando estamos en estado espiritual se nos el cuerpo no el cuerpo no tiene ninguna importancia como usted bien decía estaba viviendo una experiencia tan maravillosa que eso pasaba a un segundo plano simplemente no pensaba en ello cuando uno está en la feria y uno no piensa en que cuando vuelvas te espera a fregar los platos claro hay una hay una reflexión muy profunda supremamente profunda y vamos a hablar de ello doctor José usted dice en esta conversación que aparece como en un tablero escenas de su vida que le empiezan a pasar momentos y sucesos unos intrascendentes fueron sus palabras pero otros no tanto y empieza a ver todo lo que había acontecido a lo largo de su existencia y las consecuencias de aquellos momentos como le dijo el guía producto de su ignorancia es la ignorancia que tenemos todos precisamente por eso la importancia de esta pregunta ¿cómo se siente uno doctor José cuando se está viendo uno mismo dándose cuenta de lo que en la humanidad o en esta encarnación hemos dicho o hemos hecho y logramos ver por el producto de esa maravillosa capacidad del mundo espiritual de mostrarnos a nosotros los efectos o las consecuencias de eso que yo hice ¿cuál es ese sentimiento que aparece en uno viéndose a uno mismo en esos momentos? Pues yo diría que en el universo nada se pierde ni el aletear de una mariposa y entonces cuando una persona como fue mi caso ve el conjunto de su vida quizás desde mi nivel de conciencia incluso en ese estado pues tuve un estado emocional yo después en mi elaboración yo lo que pensaba era que quizás esa culpa que yo sentía era una culpa humana es decir yo es verdad que cuando tuve la experiencia cuando yo la he recordado aquel malestar tremendo pues yo lo viví pues con mucha con mucho malestar con mucho malestar pero yo después he pensado he pensado bueno pues no creo que sea que sea el malestar lo que lo que lo que pretendía la revisión de vida sino más bien el mostrarte los errores como cuando vas a un examen y tú crees que has hecho un examen digno y eres suspendido y entonces después pues amablemente el profesor te dice mira pues hay esto hay lo otro esto esto falta aquí esto allá y es que bueno tienes un 4 pero es que no puedes tener un 4 y medio y entonces a ver igual que igual que estaba allí lo lo malo también estaba lo bueno claro por supuesto en mis años en mis años de ejercicio pues he hecho cosas buenas por las por muchas personas yo ya digo mi 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 atención se vio se vio atraída por eso y quizás quizás forma parte de la de la experiencia el hacerme ver no el hacerme yo creo que lo que buscaba no era hacerme sentir mal decir ahora las vas a pagar no sino a lo mejor a lo mejor estaba la opción la opción está un poco ya ya prescrita de poder volver y y quizás yo podía elegir entre seguir pero también podía elegir volver y al volver como si se me enseñase oye mira hay esto seguro que que no puedes mejorarlo yo creo que eso que eso fue el mensaje porque a lo que a lo que he dicho antes el amigo cristian sobre sobre si si yo he vuelto con una comprensión a ver yo yo volví con una experiencia volví con una experiencia y y me y no la encajé de un día para otro ni de lunes para el miércoles sino fue un proceso y un proceso que que dura día de hoy y que durará en los meses y años siguientes y es que vuelves con la experiencia pero después le vas por por una parte le das le das vueltas por otras te vas formando porque a mí ahora se me ha abierto un una sed inmensa de de espiritualidad de de textos sapienciales de 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 escuchar a gigantes de la espiritualidad que que dan que que transmiten mensajes que te resuenan muchísimo y entonces vas vas comprendiendo no cambiando la experiencia yo la experiencia si me relajo y cierro los ojos la puedo volver a revivir y diría que con mucha fidelidad pero comprendes comprendes emociones comprendes cosas y después por otra parte no solamente comprender sino que cuando te prestas a la experiencia que yo estoy convencido que te puedes negar hay un cierto margen de libertad pero cuando te prestas a la experiencia entonces te se va mostrando un camino te se va abriendo un nivel de conocimiento una una sabiduría que uno si no si no trabajase en la dirección correcta pues eso te sería velado pero te sería velado como el que simplemente se va por una carretera diferente a la del parque de atracciones y se pierde lo que se pierde si cuando yo hago cuando yo hago anotación sobre esto mi querido doctor José por la importancia que tiene o sea la importancia que tiene es enorme porque vivir un encuentro cercano a la muerte siento yo bajo mi entendimiento bajo lo que va llegando a mi mente lo que leo lo que estudio pues hay una misión importante cuando digo misión es decir vamos a compartir al mundo lo que yo viví vamos a contarle al mundo lo que yo viví por eso en estos tiempos es tan maravilloso cuando personas como usted que es de la ciencia de la investigación de la medicina pues abre su corazón y comparte y dice esto yo lo viví tengo que contarlo y hay otras personas que durante muchos años han venido procesando lo cuento no lo cuento me van a titlar de loco pero cuando viene este momento doctor José que para mí vuelvo y repito solamente es una percepción algo muy personal es el momento de transformación en la vida cuando yo me veo a mí mismo haciendo cometiendo errores no lo pongamos en una magnitud mayor porque solo eso pero el solo hecho de darme cuenta de la trascendencia de un error tiene que cambiar la vida de una persona y lo interesante de esto es que no lo vivió el doctor José Morales del Río todos lo vamos a vivir porque eso lo dicen los guías espirituales los maestros espirituales lo ratifica experiencias como la suya que hemos tenido varias con lo mismo con la misma experiencia el verse uno mismo dándose cuenta de todos los los errores cometidos eso indudablemente cambia la vida o sea en el caso suyo así ha sido el darse cuenta que una palabra influye sobre la vida de otro que un pensamiento que una acción puede generar algún efecto sobre otro lo ha llevado a ser mucho más consciente de cada acto de su vida totalmente totalmente eso me ha cambiado la vida y yo subrayaría porque yo voluntariamente me 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 he prestado a ser instrumento yo podría podría volver dentro de unos años porque yo estoy convencido este proceso se volverá a repetir y supongo que la próxima vez será definitiva y volveré a tener una revisión de vida y será y en mi caso que habré tenido una oportunidad será mi septiembre mi septiembre aquí es cuando se hacen los exámenes de recuperación en la universidad pues es como decía el se será es decir a partir de lo que había que aporto de más si lo que aporto si lo que si lo que yo no quiero volver con las manos vacías yo no quiero volver con con mi ego crecido y y un coche nuevo no no es decir yo quiero yo quiero compartir o sea llegar con las manos vacías de de amor de experiencias de crecimiento es decir esto ha transformado mi vida mi vida personal pero también la de mi mundo porque cuando tú cambias cambia el mundo y y yo estoy convencido que mi vuelta tiene un cambio que no es que no es un cambio cósmico no es un cambio de la humanidad es es un cambio de mí mismo y lo que y lo que la acción de este 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 cambiado está dispuesto a hacer yo me siento eslabón de una cadena un eslabón que que se hace su cometido pues va en una determinada dirección una determinada dirección positiva optimista de de ayudar a crecer a personas de contrarrestar de forma bondadosa y amorosa pues todo el egocentrismo y y la y la maldad que existe si queremos llamarlo así es decir hay quien dice que es falta de sabiduría pues bueno pues trabajemos por la sabiduría por el conocimiento de de la gente de las personas a sí mismas conócete a ti mismo que decía el templo de Delfos o sea es ayudar a las personas pero no con la finalidad de de inflar nuestro ego o nuestra cuenta bancaria sino es aportar a una humanidad doliente que en la cual todos los brazos son pocos en la línea del amor si es que esos momentos doctor José cuando por lo menos a mí el hecho de cuando estudio la espiritualidad porque la estudio todos los días cada día la comprendo más y por supuesto el hecho de comprender algo lo lleva a uno a elevar poquito a poquito su nivel de conciencia y darse cuenta uno lo hacemos de una manera voluntaria es decir nos sentamos a estudiar si usted viera aquí mi escritorio lo vería lleno de libros relacionados con el tema que todos los días voy amo poder entender el grado de responsabilidad que tenemos al estar aquí encarnados pero otras personas lo viven como usted que vive una experiencia que le ahorra muchísimos libros porque lo vive en carne propia al vivirlo en carne propia un médico que yo hago énfasis en esto cuando el médico le han dicho que la muerte es el final cuando el médico y lo digo de forma respetuosa porque la medicina es para nosotros fundamental pero la espiritualidad humaniza más la función como médico al darse cuenta que no es solo un cuerpo aquí atrás hay algo más que yo estoy atendiendo bueno yo podría decir que en mi profesión en lo que en lo que en lo que ha sido mi profesión a día de hoy ha sido un salto cuántico porque he pasado de ver pacientes a ver seres sagrados claro esa es la gran diferencia sí es una gran diferencia entonces no no es que haya visto más pacientes pero sí que puedo decir lo noten o no lo noten que mi mirada ha sido muy diferente eso es lo que sucede ahí doctor José por eso hacía ese énfasis porque indudablemente todo cambia cuando nos damos cuenta hagamos más un médico que no es un cuerpo lo que está atendiendo que no es un cuerpo lo que está viendo hay algo más ahí que usted ya lo vio que ya lo experimentó sí 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 y además este es este sentimiento de conexión a ver yo diría que a nivel humano funciona como como todo el mundo pero en mis momentos de silencio cuando conecto con la experiencia pues y conecto conecto pues pues con esa con esa con ese universo con esa humanidad con esa naturaleza pues entonces te das cuenta que lo que haces mal a otros te lo haces daño a ti porque es curioso que la gente a nadie a nadie se le se le ocurre pegarse un golpe en un dedo pero pero si 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 por como decir pero si uno ocasiona dolor en el otro parece como que como que no importa tanto entonces este sentimiento de conexión te da la idea de que el dolor del dedo es igual si es tu dedo o es el dolor del en el dedo de la persona que tienes enfrente es un dolor es un dolor humano y hay que aliviarlo esto que acaba de decir doctor José es maravilloso yo yo se lo complemento para sumarme a sus palabras cuando yo le hago daño al otro me hago daño a mi mismo si si que eso usted lo comprendió en esa experiencia pero también le sumo algo que es fundamental es una frase que que la repito constantemente pero cuando yo le sirvo a otro me sirvo a mi mismo claro 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 si 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 en realidad cuando cuando trabajas en la dirección de lo bueno para la humanidad estás trabajando en lo bueno para ti lo bueno para tus hijos lo bueno para tu comunidad hay unos versos maravillosos de Tinan Han que dice que dice un hombre feliz bueno dice es bueno que el árbol sea un árbol porque da sombra y permite que la hierba crezca a su alrededor asimismo una persona es buena que sea persona porque una persona feliz hace una familia feliz una familia feliz hace una comunidad feliz una comunidad feliz hace una nación feliz y esa es la base de la paz claro esa transformación que se que poco a poco lo vamos dando y poco a poco vamos tomando conciencia de que realmente y aquí viene otra reflexión doctor José el alma cuando hay varios conceptos o varias miradas o definiciones pero que llevan al final a lo mismo el mismo entendimiento nosotros tenemos una sola vida que es la vida del alma repartida en muchas encarnaciones como la que estamos teniendo ahora pero el alma es un continuo aprendizaje y una continua evolución cuando yo tengo el momento de darme cuenta porque a mí me parece que es el momento en el caso suyo que es un alma evolucionada que es un alma vieja que es un alma que ya ha hecho todos los recorridos positivos en un gran aprendizaje tanto que hoy en esta encarnación usted se dedicó a salvar vidas como médico ahí hay un propósito y hay una historia atrás que seguramente al empezar a buscarla vamos a entender muchas cosas pero hay otras personas que en su proceso evolutivo en su proceso de ignorancia que lo tenemos todos el proceso de ignorancia lo tenemos todos si no lo tuviéramos no estábamos acá tendrán que verse en a sí mismos haciendo cosas que tal vez su mente ha olvidado pero que su alma no es decir aquel día hace 20 años en que yo insulté a una persona o le quité algo que le pertenecía o dije algo que le dañó la vida y que mi mente ya ni lo recuerda pero que viene cuando viene un momento en el cual me muestran todo lo que yo ya no recuerdo pero que el alma sí ese es un momento de confrontación siento yo del más alto nivel de transformación sí, sí, sí yo la revisión de vida yo la vivo como como un como un repaso un repaso a toda una una trayectoria a un examen que ya digo el 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 maestro Emilio Carrillo habla habla del coche y del conductor ¿no? y habla y habla que el coche no es no es lo mismo que el que lo conduce y que en cierto momento abandonas el coche sales de él y y el conductor sigue sigue su camino desde luego yo estoy de acuerdo sí que sería mucho más modesto en en la en la apreciación porque yo me siento un caminante más yo estoy en el camino soy un camino más y un caminante más y simplemente he tenido una experiencia extraordinaria que yo he pasado en el en lo que es el la elaboración de mi de mi experiencia he pasado de creer que aquello fue fue una 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 experiencia digamos que de la de la que me libré ¿no? es decir un un mal evento del que me libré a pasar a a creer que yo lo percibo hoy en día no tengo más argumentos para para poder afirmar otra 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 versión pero la que a mí me resuena en el corazón es que en cierta manera la 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 ECM me eligió a mí me me permitió volver me permitió volver como para darme otra oportunidad pero 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 no porque necesite mi mi como decir mi arrepentimiento por decirlo así sino lo que lo que necesite mi colaboración es que transmita transmita si yo quiero que transmita lo que he vivido yo también como el como el plan es tan grande tan de esa de esa dimensión tan gigantesca pues yo no veo las dimensiones no veo la la finalidad última kilómetros más allá de de lo que de lo que de lo que digamos de las consecuencias de lo que yo estoy haciendo y de lo que tendrá lo que yo hago lo que yo sí puedo decir es que me siento bien cuando cuando actúa de forma amorosa de forma solidaria y hoy día pues el si si no lo hago así desde luego no es que sea más autocrítico es que soy más consciente claro que me he vuelto mucho más tolerante incluso hasta con mis defectos mucho más mucho más consciente vivo vivo en mucha más paz la verdad claro que maravilla escucharle eso me parece maravilloso porque bueno usted a usted se le nota lenguas la lengua si estamos a kilómetros muchísimos de distancia pero es un alma maravillosa en evolución no me cabe la menor duda desde el momento en que yo lo conocí sentí un alma con un proceso de grandeza muy bonito y esta esta experiencia que vive indudablemente que es transformadora para usted y para todos los que lo estamos escuchando y todo lo que estamos viviendo en este encuentro hay almas viejas y hay almas jóvenes le voy a colocar un ejemplo usted es un alma vieja evolucionada que hoy se dedica a salvar vidas mientras que hay almas jóvenes que hoy se dedican a terminar vidas hoy porque simplemente me cayó mal entonces yo empuño un arma y termino la vida de alguien o lo que estamos viendo en otras partes donde estamos masacrando y asesinando solamente lo que nosotros llamamos maldad es un estado de ignorancia donde yo no me doy cuenta lo que me estoy haciendo a mi mismo a través del otro por eso cuando digo usted es un alma vieja es porque usted dedicó su vida esta encarnación a salvar vidas ayudar a que otro viviera más le voy a hacer esta pregunta luego de este contexto cuando usted comparte esto con sus colegas o de pronto otros médicos lo voy a llevar a este plano y escenario el paciente está en la clínica y le dice doctor es que ayer vino a verme mi mamá y me apareció no es el caso suyo pero coloco en general en términos de la medicina y el médico le dice aplíquenle este medicamento más porque está alucinando no le cree cuando un médico que ha vivido su experiencia comparte su experiencia con otros y no le creen qué sucede mi doctor en esa reflexión interna en relación a lo personal y a lo médico bueno yo he aprendido que cada persona está en su estado evolutivo y entonces hay temas que le interesan y temas que no y entonces yo francamente hoy día creo que que no que no aporta nada incluso que es contraproducente el querer forzar una conversación que no interesa a una a una persona entonces el es verdad que entre que entre hablando en general no es decir o sea en mi caso concreto quizás pues por mi trayectoria que que soy una persona que que siempre he llevado una trayectoria muy 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 uniforme en plan de 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 una práctica seria profesional pues el que yo cuente esto no no me ha provocado la burla al menos delante mío de 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 compañeros o de pacientes no me ha producido ningún descrédito que eso en principio me preocupaba simplemente pues piensan bueno mira pues pues como yo pienso y me pongo en su cabeza como yo pienso que esto es que como le falta oxígeno al cerebro pues ve estas alucinaciones pues bueno pues 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 pobre hombre ves le ha pasado es lo que yo creo que piensan ellos ¿no? ya está bien pero pero yo ya sé que uno cuando se muere se muere y que solamente existe la materia y que todo esto pues son son alucinaciones de una persona que además ya se está haciendo mayor bueno pero todo desde desde la indulgencia y el respeto a mí nadie me ha me ha venido a como decir a burlarse de 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 aparece el miedo ¿no doctor José? porque fue el mismo el mismo que ha aparecido siempre en todas las personas porque en tiempos anteriores es decir 30 50 años atrás o un poco más cuando alguien porque esta experiencia que usted está contando ahora se ha vivido toda en toda la humanidad hace 500 años 800 años o 1000 años lo mismo siempre ha sido lo mismo porque es la misma experiencia es la misma alma vivimos lo mismo pero quien lo contaba hace 500 años o terminaba en un sitio de aislamiento psiquiátrico porque lo trataban de loco lo condenaban a la hoguera o lo quemaban hoy es la crítica solamente y sin embargo hay personas que aún luego de haber vivido esto no se atreven a contarlo si y yo para esas personas tendría un mensaje muy claro y muy directo yo les animo a que lo compartan a que abran su corazón también yo desde mi experiencia yo advertiría que no a cualquiera no a quien simplemente pues te encuentras enfrente yo una cosa una cosa que yo he dicho porque me ha venido me ha venido gente personas a mi consulta de la seguridad social y me han dicho doctor es que lo que usted cuenta me pasó a mí o le pasó a mi esposa o le pasó a mi padre que me lo contó y yo y es que contaba lo mismo entonces con estas personas uno está abierto o con las personas que han perdido seres queridos y que te preguntan abiertamente pues mi hijo murió en un accidente de tráfico es que yo y yo cuando cuando me lo enseñaron se me ha quedado esa foto en la cabeza voy a ver eso es decir me vienen para eso y entonces con estas personas me explayo pero claro esto no es una conversación para tener en en la cola del cine esto es una conversación para para tener el público adecuado y el momento adecuado sí y yo creo que es lo que voy a esas personas que lo que perdón que que le corte cristian porque me parece relevante animaría a estas personas a que abran su corazón en el contexto adecuado porque se sentirán muy liberados o sea yo cuando cuando lo hice primero tuve que estar preparado no y y yo diría de que de que hice bien en hacerlo porque si hubiera sido inmediatamente después del del evento hubieran dicho que 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 eran o los medicamentos o la experiencia o el golpe en la cabeza o lo que sea no no cuando lo dije y cuando cuando yo me sentí seguro de 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 que como decir de que tenía una misión que sabía lo que quería y que parte de esa misión era expresarlo cuando eso me fue manifestado igual que todo lo demás pues todo me ha sido mucho más fácil entonces pero ya digo para mí mi experiencia yo hablo siempre desde mi experiencia el liberarlo contarlo en el entorno correcto para mí fue muy sanador si tiene toda la razón no se puede conversar con todo el mundo porque no estamos preparados para poder entenderlo y ahí se cruza un tema religioso y se cruzan muchas creencias a pesar de la evidencia la creencia termina dominando todavía la mente de muchas personas yo coloco nuestro número de telegram de contacto porque la invitación que acaba de hacer el doctor José pues las tiendo para todas las personas quienes hayan vivido estas experiencias escríbanos a este número nosotros conversamos con ustedes previamente la posibilidad de presentarlos aquí en el canal porque esto es simplemente la responsabilidad yo lo entiendo de esta manera la responsabilidad doctor José de decirle al mundo no se preocupe la vida no termina con la muerte yo quiero ampliar ampliar si me lo permite Cristiano claro que sí sí señor su afirmación y es la siguiente esta experiencia tiene tiene muchos mensajes para muchas personas comenzando por uno mismo y entonces hay en mi caso hay un momento de de comentar la experiencia y hay y por ejemplo pues aún hoy día personas con miedo con miedo a la muerte con miedo al que será o que están o que han recibido un un diagnóstico desfavorable pues pues abordan este tema y hay un momento en el cual sientes que ya se ha superado ese momento y que es momento de de actuar de aportar al mundo y a la vida entonces yo lo que diría es a ver por una parte está bien que abran su corazón está bien que 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 compartan la la experiencia y lo siguiente que tengo que decir con esto es y cuando la haya compartido supere la experiencia vaya más allá convierta convierta esa experiencia en una fuente de de compasión de generosidad cada uno en su nivel yo como médico puedo hacer unas cosas y tengo unos planes concretos otro será un carpintero pues puede hacer una pata de palo para una persona que le falta cada persona que aporte su talento a la bondad al amor a veces dice bueno yo si yo soy una 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 pobre mamá que voy a hacer una pobre mamá es que como si fuera poco como si fuera poco el el dar amor a los hijos el transmitir ese amor a los nietos el el crear una familia feliz o sea yo por ejemplo a todas estas estas mamás yo les diría oiga sean las mejores mamás del mundo que ya lo son pero pero que cada uno en lo suyo en este en este trabajo que tenemos por delante todas las manos son todos los brazos son necesarios todas las manos son útiles y cada uno desde desde su nivel y muchas veces grandes hombres han dicho han dicho la clave la clave de mi de mi éxito ha sido la la fe que mi madre por ejemplo me puso cuando yo era niño como es el caso de Thomas Alva Edison que lo lo dijo millones de veces o sea o sea a lo que voy es que es que hay que compartirlo tiene que ver en qué en qué punto la experiencia te llama te llama a colaborar por el amor y la bondad yo me sumo a sus palabras doctor José y le agregaría algo que es evidente porque lo hemos hablado los dos a lo largo de este encuentro cuando ya sabemos que somos alma y entendemos que el alma vive un proceso evolutivo hay que empezar a estudiar y a investigar el tema de la comprensión espiritual si no lo hacemos esto se queda en un fenómeno simplemente hermoso y uno diría linda la experiencia del doctor José ya sabemos pero no nos podemos quedar ahí en este canal precisamente por eso desde hace mucho tiempo atrás venimos haciendo esa combinación entre los encuentros cercanos a la muerte con la invitación a que la gente empiece a estudiar para que empiece a descubrir y hacemos todo lo posible con los invitados que tenemos con las escuelas de formación con Gonzalo Rodríguez Fraile que todos los viernes nos tenemos hablando en el programa espiritualizarse porque no nos podemos quedar solamente con el fenómeno sino entender que el fenómeno tiene un propósito y es que desarrollemos y evolucionemos nuestra parte espiritual que es lo que somos ese es el gran trabajo exactamente trabajar la espiritualidad es decir que es diferente de la religión completamente tienen por qué ser reñidas pero la espiritualidad es algo diferenciado mucho más puro mucho mucho más desde el corazón y entonces cuando uno escucha su corazón uno no se equivoca doctor José esta mañana he estado escuchando a alguien que seguramente usted debe tener de referencia español también médico como usted el doctor Ángel Escudero bueno no lo conozco no lo conoce es el médico que hizo durante más de 40 años cirugías sin anestesia ah bueno conozco conozco exactamente conozco su trabajo y él decía algo él decía algo que me gustó mucho es un hombre ya mayor grande mayor tener no sé 90 años por ahí una gran obra de Valencia sí señor y dice algo maravilloso que me encantó me dijo en el colegio y los religiosos me enseñaron que el dios era castigador que el infierno dijo falso gran equivocación dijo el doctor Ángel Escudero un hombre de edad adulta que es donde es más difícil las creencias porque más se aferran ¿no? un hombre brillante es una autoridad una revolución en la anestesia en la analgesia de forma no medicamentosa y él dice ese no es el dios en que yo creo mi dios es un dios de amor es un dios grande eso ya es espiritualidad es cuando empezamos a entender que hay una cantidad de conceptos equivocados que hemos tenido a lo largo de esta encarnación producto de partamos de la buena intención pero que ha tenido malos resultados porque pues vemos nosotros que el mundo necesita cambios profundos que requieren de la participación de todos nosotros mi querido amigo siempre será un gusto enorme verlo yo le agradezco a nombre de toda esta familia que se reúne por el mundo entero más de 100 mil personas de su país nos acompañan con frecuencia en estos encuentros amo España me encanta su país pronto estaré por allá visitando saludando sonriendo viviendo unas nuevas experiencias aunque siempre que estoy en España me gusta debo tener por allá algo de mis orígenes de vidas pasadas seguramente está así por allá yo le digo que el sentimiento de los que estamos aquí en la península es que los que hay al otro lado son son los españoles así es mi querido amigo muchísimas gracias Dios le bendiga a toda la comunidad antes de que usted le dé el saludo de despedida le voy a pedir a todos ustedes la magia la magia de compartir esto en sus redes sociales de en sus me gusta sus comentarios no es para el ego del doctor José ni el mío ni mucho menos sino que así es como se hace para que el sistema de YouTube entienda que esto es de gran importancia para otros si nadie le coloca nada pues pasa como uno más pero lo que hemos visto y lo que hemos escuchado hoy todo lo que el doctor José Morales del Río nos ha compartido hoy es digno de que miles y millones de personas lo escuchen es un médico vive su experiencia hace sus reflexiones pero esa tarea él la de él ya la cumplió la mía también ahora entre todos hagamos que esto llegue a muchas y muchas personas más mi querido doctor José muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por su compañía un abrazo a ti y tus escuchantes a todos ustedes mi abrazo y mi cariño gracias por su compañía por su amor por tantas cosas lindas que nos comparten y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida de tu vida de tu vida